¡Suscríbete al canal! 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 Lupita, suelo legendario Amanta, baila con la orquesta Yo quiero quedar, yo quiero quedar, yo quiero quedar de a ti Yo quiero quedar, yo quiero quedar, yo quiero quedar de a ti Sí, 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 oh yeah ¡Fuera, baila! Si no lo sabías ¡Fuera, baila! ¡Fuera, baila! ¡Fuera, baila! Rosita, con los regresarios Solada, baila con la orquesta ¡Fuera, baila! ¡Fuera, baila! ¡Fuera, baila! Lupita, cuando se me trae Amata, baila con la belleza Yo quiero quedar, yo quiero quedar Yo quiero quedar de ti Yo quiero quedar, yo quiero quedar Yo quiero quedar de ti Yo quiero quedar de ti Yo quiero quedar de ti Yo quiero quedar de ti